Pero bueno, el que vuelve a ser de las suyas, ¿quién cree? Es Justin Bieber. Esta vez la policía de Beverly Hills, California, lo detuvo por violar la ley. Al conducir su camionetón, mientras usaba el celular, imagínese, el cantante fue seguido y multado por un grupo de tres policías. Eso sí, como buen ciudadano, no puso resistencia y se mostró muy tranquilo y amable. Por cierto, nos enteramos que el ticket fue de 162 dólares y parece ser que es la primera vez que lo detienen por este motivo, así que todavía no le han puesto puntos negativos en su licencia de manejo. Si acumula tres, ahí ya le va a afectar. Ya lo sabe, no está ni texteando ni hablando en el celular mientras maneja. Porque le cuesta, le cuesta.